Nos encontramos con el Secretario de Seguridad de José C. Paz, estamos con Oscar Cadel. Bueno, lo visitamos porque uno de los temas que la gente se pregunta es el tema de la policía local. ¿Cómo está? Si se profundiza la inscripción de nuevos policías locales. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la policía local, hoy por hoy, en la escuela de acá de José C. Paz, se siguen haciendo las inscripciones, con idea de haber nuevos cursos. Lo que se requiere en forma primordial es el certificado de quinto año, el analítico. Se le va a requerir después documentación personal, como el DNI, fotocopia del DNI, también un certificado de reincidencia. Lo que sí, se autoriza ahora a inscribir a estas personas que tengan 29 años. Con la anterioridad había estado hasta 35. Hoy por hoy es hasta la edad de 29 años. Y, bueno, estamos a la espera después de la fecha que se tengan que hacer los cursos o que comiencen los cursos. Por hoy hay ya cadetes que están cursando, que están en el tercer, cuarto mes de realizada la academia. Cadel, ¿qué cantidad de policías hay en José C. Paz? ¿Hablamos de la local siempre? ¿Aproximada, sí? ¿Entre la local y la ex policía o la actual policía bonaería? Y aproximadamente nosotros estamos con 480, 490 efectivos, hablando de la policía de comando, comisarías, más contando los que han salido y recibidos de la local. Llegaríamos con el curso este último que se está realizando ahora, una vez recibidos, a más o menos 550 efectivos policiales. Si estamos hablando para una población cercana a los 400.000 habitantes, solamente 480 policías. Sí, 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 eso sería el número que tendríamos actualmente. Hemos estado en otra época con mucho menos cantidad personal policial. Hoy por hoy para nosotros ha sido un logro importante llegar al número que llegamos, porque hasta antes de la policía local nosotros estábamos contando con 125, 130 efectivos para todos los que sepan. Y en cuanto a móviles, ¿cuál sería el ideal? No, el ideal es imposible. Digamos, ¿cuál sería más o menos como para tener controlada la seguridad la cantidad de personal y de móvil? Sí, yo no me referiría a un número exacto de cantidad de efectivos, porque tendríamos que hacer un porcentaje acorde a la cantidad de habitantes, ¿no? Yo lo que me referiría es, una vez que tenemos un número importante, como estamos teniendo hoy a la par de otros años anteriores, es de acuerdo a como nosotros diagramamos la forma operativa, juntamente con el jefe de policía y con el señor intendente, quien es el que nos baja la línea para esta cuestión. Yo creo que con eso le podríamos llegar a dar una respuesta a la sociedad. Creo que se la estamos dando, pero sería de mayor calidad. Acá lo que sería importante es, por ejemplo, a medida que vamos sumando personal policial y se los pueda distribuir, es achicar el sistema de recorrido de las cuadrículas, porque las cuadrículas, nosotros tenemos nombradas 20 cuadrículas para el ministerio, de las cuales, de las 20 cuadrículas, hoy por hoy se cubren la totalidad, pero se hacen muy grandes, son de muchas manzanas, entonces el móvil por ahí, el vecino no lo ve pasar tan seguido. Entonces la idea es, a medida que vayan surgiendo personal policial y cantidad de gente, subirlo a los patrulleros para achicar las cantidades de manzanas de recorrida y que tenga una mejor respuesta al vecino. Gracias por ver el video.